¡Porque somos diablos, porque somos rojos! ¡Porque somos diablos, porque somos rojos! ¡Colo casi se fue de diablos rojos a ganar! Domingo a mediodía se abren puertas del infierno. ¿Qué tal diablos? Ya estamos aquí en Crónicas Endiabladas. Estamos reunidos de nueva cuenta para platicar de nuestros diablos rojos. Sobre todo ahora que estamos con ese ánimo hasta arriba, después de haber dado un muy buen partido, muy vibrante. Eso se vivió el sábado por la tarde-noche en el Estadio Nemesio 10, donde los diablos rojos recibieron a las Águilas de la América. Y bueno, pues pudimos ver mucha emoción desde el primer minuto que el Toluca empezó anotando. Y bueno, a los cuatro minutos el América emparejó. Al final de cuentas, el primer tiempo acabó 2-1. Y al finalizar el encuentro fue 3-1. No fueron más goles porque no quiso el Toluca. Pero buen encuentro, por fin dio los diablos, a pesar de haber jugado desde el minuto 60 y tantos, con un hombre menos. Eso pues hay que destacarlo. Y bueno, te dejo a ti, Omiguan, con la alineación que saltó a la cancha ese día. Bueno, pues ya creo que comentaste mucho de lo que fue realmente el encuentro. Este, pues bueno, fue Luis García, fue el de Dos López. En las entradas estuvieron lo que es Jared Ortega, el hombre del partido. Y estuvo el colombiano. Vanegas. Vanegas. Estuvo del otro lado, estaba Rigonato. En el centro del campo, lo que es común es Baeza y El Gallito. Con Zamudio y Zambuesa ahí adelante. Al lado que todavía estaba golpeado Canelo, empezaron Estrada y Lian González. Realmente un partido que, bueno, el Toluca no tuvo la posición completa del balón. Tuvo una base del 43% por 57% del América. Como comentábamos antes, fueron 11 tiros a gol del Toluca, 14 nada más a puerta. Cuando el América tuvo 17 y 7 a puerta. Lo que pasa es que el Toluca fue contundente en los cabezazos y aprovechó mucho las fallas del América en la marca por alto. Tanto la defensa como a lo mejor en el primer gol Ochoa no salió a cortar el balón. Y fue un partido muy ríspido, muy duro. 14 faltas del Toluca, 17 faltas del América. 3 amonestados del Toluca y 5 amonestados del América. Ambos equipos terminaron con 10 jugadores. Pero sí, un Toluca en un partido vibrante que, como dice bien el quitador, desde los primeros minutos fue adelante el Toluca. Le empató muy rápido el América. Después estuvo muy peleado el partido. Pero bueno, sabía Toluca a qué jugaba. Y bueno, le damos la palabra a Maléctito para que siga con los demás goles. Bueno, yo antes de la crónica del partido quisiera mencionar algunas de las razones por las que yo creo que ha levantado el equipo. Primero, y aunque no sea algo deportivo, pero están saneando el gasto. Al final, pues si el patrón está más tranquilo, pues yo creo que les va mejor con las primas y todo eso. La otra cosa es que, aunque es un poquito de... ¿Pero en qué aspecto se han ido los gastos? Bueno, que ya hay muchos sueldos y salarios que ya no están erogando. Por ejemplo, se fue apenas Chalá y bueno, todos los que se han ido recientemente en este mercado de pases. Que te voy a decirlo, de Chalá llegó uno a cambio, ¿eh? No fue tanto... Sí, sí, pero mucho más barato. Entonces, pues bueno, eso le ha ayudado por lo menos al ambiente interno. En que han reducido el gasto fuertemente. Pero bueno, digamos que eso no tiene que ver con lo deportivo. Bueno, la otra cosa que yo creo es que, digo, aunque es un poquito debatible, pero tienen tres jugadores seleccionados nacionales. Digo, no de México. Pero bueno, finalmente está Michael Estrada, que digo, con Ecuador, yo creo que cuando entra o se pone la camiseta amarilla, parece que es otro. Baeza, que juega también muy parejito con Chile. Y Samudio, que es un poco intermitente con Paraguay. Pero bueno, al final ya tenía mucho tiempo que ya no teníamos jugadores internacionales y que jugaran con sus selecciones. Y adicional, pues bueno, yo creo que hay un par de jugadores que podrían tener nivel de selección. En mi opinión son el Dedos y Jaret. Y bueno, por supuesto, Zambuesa, ¿no? Que es el jugador diferente. Y por otro lado, creo que el equipo ya sale jugando. No es puro pelotazo. Y también no se siente tan incómodo cuando no tiene la pelota. Entonces, bueno, no sé qué piensen. Y nos quedamos en el uno a uno. Pues la verdad es que no. Yo, Jaret, digo, sí, muy buen partido y todo eso, pero tampoco lo nominaría como para selección nacional, ¿no? En un nivel juvenil, pero... Sí, bastante juvenil todavía. Va para allá. Pero está en el camino, sí. Sí, 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 va para allá, o sea, para ser un seleccionado. Pero sí, no hay que como que subirlo al tabique porque pues él mismo va a perder piso. Sí. Y al final de cuentas eso no le va bien al mismo jugador y al equipo. Ahorita pues ha tomado el liderazgo en la defensa. Eso sí hay que resaltarlo. Que le falta mucho a Vanegas. Creo que, de hecho, en el gol del América, pues le ganaron ahora sí que... Sí, la marca. Sí, la marca. Y bueno, pues de hecho también en otras dos jugadas, afortunadamente, como bien dijimos... Bien, Luis García. Luis García. Y eso ayudó a que el América no empatara o hasta pudiera irse al frente. Eso sí también hay que tomarlo en cuenta. Sí, porque fue también otra jugada de Viñas que igual cabeció, pero la mandó para afuera. Pero también le ganó la marca. La marca, sí, o sea, entonces... Y Barbieri, pues está afuera toda la temporada, entonces... Sí, ojalá y por ahí Sartiaguín en algún momento entre de cambio, por lo menos para que agarre algo de confianza y por cualquier cosa, pues sea un buen relevo. Porque también si a la mera hora en Liguilla quieren hacer algún cambio, pues le va a pesar seguramente. Sí, sí, sí. Todo el día están abiertos los registros, ¿no? Hasta el 22, ¿no? O sea, el miércoles ya está... Ah, sí, el 22, el miércoles, ¿cierto? El miércoles todavía están abiertos registros. Y precisamente el que mencionabas, Chalá, bueno, el cambio de Chalá, no sé qué posición juegue. De contención, regularmente jugaba en Puebla y en Atlas. Pero llega muy bien de atrás, llega muy bien desde atrás para rematar. Tiene gol. Ah, bueno, pues ojalá y a lo mejor hasta, pues si tiene la oportunidad ahorita con la expulsión de Baeza, de que... Sí, sí, de jugar, claro. Sí, sí, pisa el área, habrá que probarlo. No sé, hay muchos peces nuevos de toda la gente, sin contrato, como Giovanni Dos Santos, Marco Fabián. Marco Fabián. Se quedaron sin... Inclusivo el portero. Y Alves, está libre. Palos. También se quedó sin contrato. Pues Dani Alves, no sería una mala idea, ¿eh? Dani Alves. Pues a su edad, de lateral izquierdo, pues estaría muy bien. Sí, sí, su hijo de... Derecho, perdón, pero bueno. Al final de cuentas... Pero bueno, al final lo que dices, en todas las posiciones, pues hay por lo menos un recambio, ¿no? Lo que es tanto competencia como da cierta confianza, ¿no? Por cualquier cosa. Sí, y al final de cuentas también hay que resaltar a Rigonato. Yo creo que también dio un muy buen partido y ayudó a que, pues por esa banda, a pesar de que sí llegó el América, no fue tanto, o sea, tan peligroso. Sí, y mantiene la banca a todo el mismo. Sí, al final, pues sí cerró ya el partido, pero ya eso también... Esplente. Sí, el único que flaqueó un poquito, pues fue Vanegas, ¿no? Como decíamos. Pero bueno, también seguramente... No, y Estrada, que también es... Ah, bueno. No, no, sí, no. Estrada es terrible. El mismo Ian, el mismo Ian en algún momento... Ian también se pierde mucho. Se llega a perder, o sea, y eso pues sí llega a afectar, porque se está jugando casi con uno o dos hombres menos. O sea, realmente se ve que el gallito también dio muy buen partido, porque si no, también se hubieran comido la media, ¿eh? Sí, pero bueno, en general, el partido muy bien planeado, muy bien planteado y muy bien desarrollado por la mayoría de los jugadores. Volvemos a lo mismo, es un gran triunfo, los coloca como con líderes del torneo. Bueno, hay que tener los pies en la tierra, pero bueno, estamos a la mitad del torneo y ya prácticamente hicieron los puntos que se hicieron en los dos torneos pasados. Están en 20 puntos cuando los torneos pasados se hizo 21. 21 y 22, sí. Sí, entonces prácticamente ya se alcanzaron lo mismo que se hicieron en el último año, digamos. Entonces muy bien, quedan nueve partidos todavía. Volviendo al punto inicial, pues también aliviar a la presión del pago, ¿no? Del último lugar. Sí, claro. Sí, claro. Y bueno, viene un partido muy complicado, muy complicado. Sí, Rayados. Rayados se adelanta la jornada Toluca por la final de la Conca Champions. Entonces este miércoles a las 7, Toluca visita a Rayados. Unos Rayados que vienen inspirados de golear a Cruz Azul en la PECA, 4-1 y ganaron al Clásico 2-0. Con polémica y lo que sea, pero yo creo que fue un mejor equipo. Fue un mejor equipo a Rayados. Entonces Toluca tiene que plantarse muy bien, cortar las líneas del Monterrey, cortar que no le lleguen los balones a Funes Mori y agarrar un medio campo de fortaleza, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es el plantel, bueno, no creo, es el plantel más caro del fútbol mexicano y está empezando a jugar. Sí, claro. Agarraron mucha confianza, ¿eh? Con el partido con Cruz Azul y eso se vio en el partido de ayer, bueno, contra los Tigres. Sí, el mismo Andrada y todo. Sí, sí, ahí van. Van para arriba. Mucha suerte, Toluca. Ojalá que se planteen bien. Habrá que ver quién va a entrar de contención en lugar del Cerrucho. Bueno, está, si no, también está Toño Ríos, ¿no? Sí, Toño Ríos. Ajá, a ver cómo plantea el partido cristante. Pero ahí va, ahí va, Toluca va bien. Pero bueno, pero platícanos los, el 2-1 y el 3-1 porque ya nos excedimos aquí en el planteamiento. Y los dos fallos increíbles de Canelo y de Zambuesa. Zambuesa. Sí, sí, yo de alguna manera dije el marcador desde el inicio, pero bueno, al final de cuentas, tomando en cuenta que Samudio, pues fueron, los cuatro goles fueron cabezazos al final. Los cuatro, sí. Sí, ganándole la marca al defensa en los minutos. A Bruno Valdés y a Cáceres. A Cáceres, sí. Sí, entonces eso, pues qué bueno, digo, también al final estuvo el Toluca con más opciones. No, no, no. El primero y el tercero venían de tiros libres. Ah, sí, claro. Sí, de balón parado. Segundo sí fue el movimiento del balón, que fue un pase de banda a banda y que llegó muy bien Samudio. Desde Baeza, sí. Y este, y clareó, este, completamente a, a Ochoa, ahí sin nada que hacer, ¿no? Ahí sí. Y luego tuvo una, una escapada y una fenomenal de Zambuesa, por el lado derecho. Que tenía todo para definir él, y se la dejó a Canelo puesta como penal. ¿Cómo? Como si, como fue un tiro penal, nada más, y la mandó para afuera a Canelo, o sea, pues no sé si fue exceso de confianza o ya se quería comer de él. Le dio demasiado fuerte, sí. Sí, no, y desviado, porque fue parado totalmente afuera, cuando tenía toda la portería abierta, ¿no? Sí. Oye, me quedé la onda de fuera. Y el penal, una mano de, este, defensa de la América, que... ¿Ustedes les parece que eso era un penalti? Hijo, es bien complicado, estaba muy cerca el balón y la mano estaba atrás. Sí, aparte, ajá. Fue un balonazo durísimo. Es que ahora el reglamento lo dice, el reglamento dice que si abre, por poquito que abra el brazo y le pega el balón, esté de espaldas o esté de frente. Pero yo siento que era parte de la mecánica del movimiento de cuando iba a comer a Canelo. Sí, sí, porque... Yo también pienso que no. No se había ninguna intención de tomar ventaja. Sí, no, no, está muy cerca y fue un tirazo. Sí, fue un cañonazo. Tirazo que sonó hoy, pero sonó un meco, ¿no? Sí. Pero bueno, ya llegó Zambuesa y también a lo mejor un exceso de confianza. Exceso de confianza. Quiso colocarla demasiado y se le fue. Yo creo que no... Pudo haber quedado, fue 3-1, pero pudo haber quedado mínimo un 6-1. No, porque estos dos que decimos y una salvada espectacular de Ochoa. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues muy bien el Toluca. Habrá que esperar y como quiera que sea disfrutar ahorita que está en la cima. Claro, es eso. Y jugando, y jugando, que es diferente. Exactamente, porque se vio ahora sí un equipo ya más conjuntado. Más armado. Más armado, sí, con deseos realmente, o sea, de casi todos, porque ya dijimos los que no corren, pero al final, pues sí, se está viendo un club de la pelea, ¿no? Y el que entra, o sea, entra en la posición, no se desequilibra el equipo ni nada, ¿no? Sí, hasta el Kevin. Hasta el Kevin entró bien, sí. Sí, está bien, está bien que sean revulsivos, ¿no? Y ya están peleándose los puestos. Sí, claro. Creo que es lo más importante. Lo más importante y se acopló muy bien el equipo, hay que decirlo, después de la expulsión. Aún así llegó el tercer gol. Sí, aparte. Casi, casi, de la expulsión, inmediatamente llegó el tercer gol, que dio la confianza y la tranquilidad. La tranquilidad, sí. Bueno, pues muy bien, entonces vienen rayados y justo, y a los ocho días, bueno, el próximo domingo, los colchoneros, todos todavía colchoneros. Atlético de San Luis viene para acá, que también está jugando bien, entonces. Pues bien, el Toluca va a Monterrey y regresa acá para jugar con el San Luis. Suerte, Toluca. Muy bien, a disfrutar ese triunfo. Ahorita la punta a la mitad de temporada. Sí, o sea, tienen este partido contra el Monterrey para irse de líderes, tienen que aprovecharlo. Ojalá lo haga. Con el mismo empate ya están de líderes. Sí, sí, sí. Bueno, pues, diablos, también compartan, denos sus opiniones y su valioso like. Gracias, suscríbanse. Aquí estamos.